El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes recibirá en el Palacio Nacional a celebridades y también a activistas que se oponen al proyecto del Tren Maya. El mandatario aportará información sobre ese proyecto a los asistentes a esa reunión y López Obrador no reveló los nombres de quienes asistirán al encuentro, pero sí se sabe que muchos confirmaron su presencia. La oposición al tren se debe a que algunos activistas consideran que un tramo de la línea férrea afectaría el medio ambiente en la zona del Caribe.